Los presidentes de Israel y Alemania rindieron homenaje a las víctimas del holocausto en Bergen-Belsen. El padre del mandatario israelí, Isaac Herzog, fue uno de los libertadores del campo en 1945. Ante el Bundestag, Herzog pronunció un discurso donde relató la influencia que los relatos de su padre tuvieron sobre él de niño. Mi padre, Chaim Herzog, fue el sexto presidente de Israel y uno de los primeros oficiales que liberaron los campos de exterminio en Alemania de las fauces de la bestia nazi. Jamás olvidaré cómo describió los horrores que presenció. El hedor, los esqueletos humanos en pijamas a rayas, las pilas de cadáveres, la destrucción, el infierno sobre la tierra. Antes de visitar Bergen-Belsen, ambos presidentes depositaron coronas de flores en el monumento del holocausto en Berlín. Otro acto simbólico para demostrar que ninguno de los dos países olvida los horrores del régimen nazi. Lo queramos o no, el recuerdo de la Shoah es parte entrañable de nuestra identidad como nación. Un pueblo que lleva en su memoria histórica una experiencia tan oscura, terrible y difícil, no es un pueblo como todos los demás. La visita de Herzog a Alemania coincide también con el 50 aniversario de otro drama que Israel no puede olvidar, la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich. El gobierno alemán se disculpó por los fallos cometidos durante el ataque terrorista en la Villa Olímpica en 1972, en el que 11 miembros del equipo israelí fueron asesinados por terroristas palestinos. En Bergen-Belsen, el presidente de Alemania advirtió que su país debe mantenerse alerta contra el antisemitismo. Frente a las tumbas de los que murieron en Bergen-Belsen y los millones asesinados en el holocausto, toda forma de antisemitismo que por desgracia sigue existiendo en Alemania es una señal de alarma para nuestro país. La visita culminó ante la tumba de una de las víctimas más destacadas del holocausto, Anna Frank, asesinada junto con su hermana pocos meses antes de la liberación del campo. Un terrible recordatorio de un sufrimiento que no puede volver a repetirse.